¡Hola, Argelia! ¡Hola! ¡Qué lindo bote, Argelia! ¡No debo de hablar con desconocidos! ¡No soy el Benigua! ¡Es el payaso bailarín! ¡Ya no soy un desconocido! ¡Argelia, te presento a Pennywise! ¡Pennywise, te presento a Argelia! ¡Ya no somos desconocidos! ¡Pareces una chica muy agradable! Y tiene muchos amigos y muchas amigas ¿No tienes otros amigos? Sí ¿Quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo es... ¿Ese ve por allá? ¿Jan? ¡Uy, no! ¡Ese es Elsa! ¡Levanta la mano! ¿Me dijiste que no es tu mejor amigo? Tengo globos aquí abajo ¿Quieres globos? ¡Sí! ¿Quieres un bote? ¡Sí! ¿Y qué más quieres? ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Palomitas de maíz! ¡Palomitas! ¿Por qué hacen pop? ¡Pop! ¡Pop, pop, pop, pop! ¿Ya te tienes que ir? Sí ¿Te vas a ir sin tu bote? ¡Sí! A tu hermano no le gustará que llegues en tu bote Tómalo ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Pap! ¡Cont�이... ... ¡No! 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 ¡Gracias!